En medio del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa y lo que lamentablemente seguimos viendo a causa de todo lo que tuvo que vivir este jovencito no se aprendió nada. ¿Por qué? Porque miren la golpiza que le propinaron a un joven en General Villegas. Misma situación, salieron de un boliche, en un principio tuvieron una pelea dentro del lugar y posteriormente a tan solo unas 10 cuadras de esa zona empezaron a atacar a uno de los chicos de ese grupo dejándolo totalmente inconsciente. ¿Y qué ocurre? Cuando el amigo se quiso meter a ayudarlo, otro de los que estaba en esa banda de agresores también lo noqueó y lo dejó tirado en el piso. Hay que decir que a causa de esto que estamos viendo en pantalla no quedó ninguna persona detenida es más, la víctima por miedo y según lo que te dicen los familiares ni siquiera fue a hacer la denuncia por eso decidieron difundir este video más que nada a los amigos para que se conozca lo que lamentablemente está sucediendo y que no es la primera vez que al menos en esa zona en Villegas una vez que salen de alguna fiesta, de algún boliche están este tipo de patotas que te agarran y directamente te dejan inconsciente no se aprendió absolutamente nada.